Te saludo nuevamente Juan Carlos desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla aquí en Avenida Rosendo Márquez, donde en este momento personal de la dependencia se encuentra dialogando con prestadores del servicio de taxis de Coautlancingo, quienes vinieron hasta aquí para exigir el retiro de mototaxis, transporte que opera al margen de la legalidad en todo el Estado, pero sobre todo con mucha abundancia en aquel municipio. Al mediodía los taxistas tomaron el Palacio Municipal de Coautlancingo por al menos una hora y colocaron alrededor de 70 unidades frente a la presidencia. El argumento de su inconformidad es que el número de mototaxis ha incrementado últimamente de forma desmedida en la demarcación y todos y cada uno de ellos trabajan sin ninguna restricción, a diferencia de los taxistas que también argumentan que deben contar con licencias y permisos mercantiles. En busca de una solución, los taxistas liberaron el Palacio de Gobierno y nombraron también a una comisión que, reitero, ya se encuentra en estos momentos en pláticas para establecer acuerdos. Que por favor nos apoye con el retiro de las mototaxis, ya que en todo el municipio pues ya hay bastantes y eso pues no está permitido, nada más que aplique el artículo 190. Permiso y licencia, es lo que nos piden y el seguro. Entonces nosotros contamos con todo eso. Estaba casi 6 mil pesos con la certificación, 6 mil pesos por cinco años. Los mototaxis, ellos vienen y sacan las unidades que ellos quieran, andan sin ningún problema, sin pagar nada y todo eso. Entonces, ¿nosotros qué no llevamos? Nada. Juan Carlos, piso parejo es lo que están pidiendo estos taxistas de Cuautlancingo, quienes como te comentaba fueron recibidos al filo de la una de la tarde por el coordinador de delegados de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Al momento, el diálogo continúa entre la autoridad y los inconformes y nosotros nos vamos a mantener al pendiente de los acuerdos que se lleguen a generar en esta reunión para seguirlos informando. Es el reporte, Juan Carlos, yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes a todos.